Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda. Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas tiene tus ojos de primavera y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera, si alguna vez te hago daño, te llevo de algo, mi compañera. Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida, a veces cuando despierto a velar tus sueños de niña buena y te rojo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso, si no es pecado, soy caprichoso y me da vergüenza. Entonces lloro en silencio, mi compañera, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. ¡Gracias!